Música ¿Qué estás haciendo? Entrenar ¿Para qué? Ya te lo expliqué Mike Tengo que estar preparado Tengo que alcanzar la cima de mi poder ¿Y crees que la vas a alcanzar encima de una mesa? Además, ¿cómo que entrenar sin moverte? Si estás más quieto que una piedra Entreno mi mente Concentrándome Tú también deberías prepararte Venga, vale Joder, qué difícil ¿Hay que estar incómodo? Sí ¿Y ahora qué? Cierra los ojos y relájate Relajarme, vale No me relajo ¿Cómo me relajo? Prueba a pensar en algo que te haga feliz Vale Hay que estar en silencio Ah, perdón ¿Qué hacéis ahí subidos? Estamos congregándonos, amigo Timba Concentrándonos Eso ¿Ah, sí? Yo también quiero A ver, ¿qué hay que hacer? Te sientas y piensas en comida Con los ojos cerrados Ah, y hay que estar incómodo ¿Ah, sí? ¿Estás incómodo? Un poco Entonces sí Hola, chicos Venía a... ¿Qué hacen? Estamos cooperando para tener hambre Congregándonos Concentrándonos Concentrándonos Eso 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 Ah, ¿puedo probar? ¿Cómo se hace? Te tiene que doler ¿Estás cómodo? No Entonces Lo estás haciendo bien Estamos complicándonos Cooperando Congregándonos Concentrándonos Eso 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 Convertimos nuestro dolor en ganas de comer Bueno Yo creo que ya he terminado Mejor me voy a casa Jo, esto es un rollo ¿No podemos entrenar de una forma más divertida? ¿Cómo cuál, Mike? No sé Una en la que haya que moverse Y pensar rápido Ah, ya sé El escondite Bueno Puede ser Uf Menos mal ¡Escondite! Pero tengo que avisaros De que soy el mejor escondite De mi mundo Puedo ser invisible Puedo ser como el aire Puedo ser ¡Atenix, ven! ¡Vamos a jugar al escondite! Vale, a ver Hay que decidir Quien cuenta primero ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo echamos a suertes? ¿A piedra, papel o tijera? Genial No podemos hacerlo así Somos cinco Eh... ¿A par o impar? Que no Que somos cinco Bueno, entonces ¿Cómo lo hacemos? Voy a escribir un número en la arena Y el que lo adivine Tendrá que contar ¿Entendido? ¡El dos! ¡El siete! ¡El siete! ¿Siete? Timba, por favor Que somos cinco A ver si te enteras Ah, pues... ¡El cinco! Yo al cinco Era el dos Mike... ¡Toma! Te toca contar, Mike ¡Joder! ¿Tenéis diez segundos para esconderos? Solo diez Y no vale esconderse dentro de casa Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Soy una sombra Y diez Voy Willy Te he visto Soy como el lumbro Detrás del árbol ¿Eh? ¿Cómo has podido verme? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡A Fénix! ¡En la maceta! ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Porque se te asoma la cola por un lado ¡Jeje! ¡Maldita sea! Y Timba, Timba... ¡Ah! ¡Ah! ¡Timba! ¡Ahí estás! ¡Se te ve el pie! ¡Timba! ¡Uy! Casi me duermo Lo siento, Willy Pero te he visto el primero Así que te toca contar a ti ¡Eh! ¡Eh! ¡No vale mirar! ¡Eh! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que me has pillado! ¡Jue! ¡Cuánta energía! ¡Es imposible que me hayas visto! ¿Y dónde está Mike? ¡Oh, ya me ha pillado! ¡Pero qué haces aquí con tu aquelopto! ¡No se vale! ¡Me has pillado por culpa de la vieja! ¿Trampas? ¿Qué trampas? ¡Ah, Mike, Mike, Mike! ¡Has dicho que no valía esconderse dentro de casa! ¡Eso era antes! ¡Mike, no seas mal perdedor! ¡Te han pillado! ¡Vale, está bien! ¡Qué exigentes! Bueno, entonces te toca pillar a ti, Timba. ¡Venga! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Timba! ¡Y diez, que voy! ¡Exe! ¡Exe! ¡Está detrás del arbusto! ¡Pero qué! ¡Un momento! ¡Esto no puede ser! ¡Parad el juego! ¡Uuuh! ¡Pero, ¿por qué tenemos que parar? ¿Qué os habéis creído? ¿Que no me doy cuenta? ¿Qué pasa? ¡Es evidente que estáis haciendo trampas! ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque nadie había sido capaz de encontrarme jamás en mi mundo. Soy invisible, como un ninja. ¿Qué trampa estáis haciendo? ¿Trampa? Ninguna. Es por los animales. Ahora lo entiendo. ¡Ehh! Fijarse en lo que hacen los animales es una forma de hacer trampa. Ah, no seas tan mal perdedor. ¡Te han pillado! A lo mejor no eres tan bueno como te crees a pesar de tanto entrenamiento. No tienes ni idea de lo que hablas. Me estoy preparando para algo mucho más importante que una vulgar partida de escondite. ¡Ah, sí! Lo de que viene karma, ¿no? ¡Uf! ¡Qué movida! ¿Eh? ¿Cómo sabes tú eso? Mike. ¿Qué? ¿Yo qué? No sé de qué me estás hablando. ¿Qué? ¿Willi también lo sabe? Pero Mike, ¿cómo has podido? ¿Qué? Es muy difícil guardarse algo así. Además, se iban a enterar tarde o temprano. No puedo creerlo. Está claro que no puedo contar contigo para nada. No, no. Claro que puedes. ¿A dónde vas? A seguir congregando. Digo, entrenándome. ¿Qué es lo que debería estar haciendo? Espera, que voy contigo. ¿Para qué? No te tomas nada en serio. Que sí, joe. Que solo ha sido un despiste. Me lo voy a tomar en serio. Ya lo veremos. Oye, pero ya no seguimos jugando al escondite. Nada, que se largan. Por cierto, ¿dónde está Zenith? ¿Pero qué? ¡Maldita casa! ¡Chicos! ¡Eh! ¡Ayúdame a salir de aquí! Pero vamos a entrenar, entrenar. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Que si vamos a entrenar de verdad o a estar ahí sentados sin hacer nada? Eres imposible, Mike. Sí, entrenaremos en movimiento. Ya veo que no eres capaz de usar la cabeza. Si al menos pudieras fusionarte con Trollino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!